Hola y bienvenidos a este video tutorial de Flash CS4, somos el grupo numero 1 de introducción a la multimedia, lo integramos Ricardo Mena, Oscar Montoya y Marco Morales, el tutorial está constituido de 5 videos, cada uno de los cuales tendrá entre 2 y 10 minutos, los videos tratarán acerca de la interfaz de trabajo de Flash CS4, la cuadricula, las reglas y las guías, dibujo básico de caricatura y la animación de la caricatura, si alguno de estos videos no resulta claro, puedes rebobinarlo y revisarlo otra vez sin ningún inconveniente. Bueno, comencemos, los video tutoriales son básicos, como para un diseñador, como para alguien que desarrolle contexto gráfico en Flash, o simplemente para la diversión, dado lo que se hace aquí como ejemplo en el tutorial, tu lo puedes hacer como te lo imagines, no necesariamente tal como te lo mostramos, ya que lo importante aquí es que uses tu creatividad. Bueno, las características que son nuevas en Adobe Flash CS4 podrían ser, la animación basada en objetos, el panel editor de movimiento, una configuración predefinida para la interpolación de movimiento, la cinemática inversa con la herramienta de hueso, una transformación 3D, esto quizás sea lo más importante en Flash CS4, ya que en versiones anteriores era imposible hacer movimientos en tercera dimensión, y el dibujo decorativo con herramienta Teco, entre otras características más, bueno para crear una aplicación en Flash se realizan normalmente los siguientes pasos básicos, planificar la aplicación, saber a lo que estamos metiéndonos, revisando qué objetos nada más tenemos que introducir en nuestra aplicación, textos, logos, etc., añadir elementos multimedia, tales como videos, imágenes y sonidos, que le hagan más atractivo a nuestra animación, organizar los elementos, como en todas las versiones de Flash se organizan todos los elementos de un video, por capas y por símbolos, aplicar efectos visuales, tal como giros, ensanchamientos, cambios de color, y porque no utiliza la herramienta 3D nueva, para darle un aspecto mucho mejor a nuestros objetos, y por último publicar ya aprobada la aplicación. ¡Suscríbete al canal!